ya me reconocieron hasta el fondo a mano izquierda ya estás al fondo a la derecha donde va que va estoy alumbrando damas y caballos güeros muy buenas noches ya estamos aquí en circo circo americano estamos llegando ni más ni menos súper padre todo realmente desde que vas llegando que dices vamos a pasar qué les parece que loco yo pensé que eran personitas y no son los monos el mono qué cortesía damas y caballeros acabo de llegar y me regalaron un bueno nos regalaron porque no vengo solo un palco el 12 estaba diciendo el señor encargado no hay uno más cercano al centro y pues no ya están vendidos la mayoría entonces en este caso pues ya vamos a ingresar lo importante es el detalle el caballero dice cuál es un boleto ya lo entreguen allá lo acomodan a vamos para allá o qué elegancia la de francia que loco damas y caballos güeros muy bien damas y caballos güeros ya estamos aquí y la audiencia también entonces vamos a curiosear este es el escenario damas y caballos huevos se ve muy bonito se ve chiquito pero bonito acá arriba tenemos un círculo con luces y bueno allá está la marquesina donde me atrevo a pensar que obviamente salen los artistas y pues a darle señores les comento brevemente fui a pedir permiso para grabar bueno para avisar ese es el palco que ya nos tenían reservado que el ojo de lo que se entera o no entonces nos vamos a menear del lugar este es nuestro palco ya estaba reservado si no sabían que éramos nosotros los que habíamos llegado gracias joven qué más quieres andy una juguita enseguida ahorita se la van a traer va a ver gracias qué gentil qué elegancia la de francia cuando guste prima ya sabe dónde estamos oye qué padre muy amable gracias que más quieres andy no su venía no creo que abarque pero bueno ahí va les explico llegamos al circo como vieron en el inicio del vídeo y nos sentaron allá nos dieron un palco de cortesía de entrada muchísimas gracias ya nos sentamos en el palco de aquel lado después fui a avisar a pedir permiso para grabar y hacer este vídeo y después dijo uno de los encargados a con que tú eres que si estoy yo no ya te tenemos un palco reservado para ti tus acompañantes entonces por eso ya nos cambiamos de allá para acá y pues ya nos trajeron nuestras qué rarito muchísimas gracias por la invitación si estás viendo este vídeo de todo corazón gracias 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 y pues bueno si me permites hacer mi chamba voy para allá gracias y qué lástima hermano que no estés aquí me dijeron que andas en guadalajara yo quería ver y grabar tus malabares pero bueno ya será para una próxima ocasión loco 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 y y ¡Vamos a vivir! ¡Felicidades! ¡Vuestro show! ¡Mamás y caballeros! ¡Liños y sean bienvenidos! ¡Al tanto gusto de gran sismo americano! ¡Es grande base! ¡Dos horas de alegría y diversión! ¡Y así vamos! ¡Principio! ¡Órale! ¡Principio! 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 ¡Lo matado de Ciro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Espectacular! Nos presenta su ejercicio final. Cuando ellos intentan un tiro imposible, un tiro para libre. El siguiente ejercicio es muy peligroso, por eso, por favor, les pedimos silencio total. Ahora! ¡Listo! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Alto! ¡Arriba, arriba y alto! ¡Izquierda, izquierda! ¡Alto! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Derecha, derecha! ¡Arriba alto! ¡Izquierda, alto! ¡Abajo, alto! ¡Bien! ¡Lista! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bombalde. 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 Y bien, damas y caballos güeros, ese fue el espectáculo de El Circo Americano. Visítenlo, se los jurito, se los prometo que no se van a arrepentir, se van a divertir. Muy padre todo, de verdad, llega un punto en que no hayas para dónde voltear por tantas cosas que ves en el show, en la función. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por las atenciones y muchísimas gracias por habernos entretenido por casi más de dos horas. Aprovechando el viaje, saludos al payaso Piccolo, hermano, un abrazo enorme y pues qué padre también haber encontrado acá a tus hijos, a tu hija. Por favor, súmense a la página oficial de El Circo Americano en Facebook y a todas sus redes sociales. Como siempre, ya saben, si este video les gustó, por favor, regálenme un like. Compartan este video y díganles a sus familiares y amigos que este video y este canal está chidón. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video en su canal favorito de siempre. Gustavo. Saludos. ¿Qué es eso todo? Buena presentación del circo americano. ¿Qué les pareció? Muy buena, excelente. ¿Lo volverían a visitar? Sí. Ahí está. ¿Invitarían al público? Sí. ¿Saludos para quién? Para todos. Vengan a conocerlo. Chido. Gracias. Cuídate. Me hago para acá para terminar el video. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. En que se suben al canal, denle like a este video, díganles a sus amistades y familiares que este canal está chidón gongo. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video en su canal favorito de siempre. Gustavo Bellatry, la vida detrás del circo. Hasta la próxima. ¡Chau! Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! M... ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.